Saludos, buenas noches, bienvenido a lo informativo de Antaquera Televisión. Imputan a un vecino de Antaquera de 53 años por tener más de 1.100 kilos de aceitunas de procedencia ilícita. Concretamente, la operación se ha desarrollado por la Guardia Civil de Utrera en el plan contra los robos en el campo que desarrollan en estos meses. Les vamos a dar más detalles de esta noticia y estas otras que, como siempre, resumimos en titulares. Iquera Unida saca un documento en el que se redactan las conclusiones de la jornada sobre el Banco de Tierra que se han desarrollado en Antaquera. En esta comarca, más de 760 hectáreas podrían formar parte de este proyecto. El Partido Socialista denuncia que más de la mitad de las casas de Antaquera se quedarían fuera de las ayudas al impuesto de bienes inmuebles que desarrolla la Diputación de Málaga. El responsable de Asuntos Sociales visita el centro de acogida La Retama, que ha puesto en marcha la Asociación Mundo Infantil en Antequera. Acoge a 10 personas de entre 15 y 17 años. Inauguran la exposición 24 visiones del cine español dentro de las actividades previas al inicio de la Archidona Cinema. Presentan también los tres coches oficiales que Antequera Motor cede para la celebración de este festival. Y el día 7 de octubre inician una nueva edición del taller de escritura que desarrolla el Ayuntamiento de Antequera. Saludos, buenas noches. Bienvenidos a los informativos de Antequera Televisión. Imputado un vecino de Antequera de 53 años por tener en su parcela más de 1.100 kilos de aceituna de procedencia dudosa. Así lo explica la Guardia Civil en un comunicado. Se trata de los primeros resultados de la operación contra los robos en el campo que está desarrollando el Instituto Armado. Efectivos de la Guardia Civil del puesto principal de Utrena en Sevilla en el marco del plan contra robos en explotación agrícola y ganadera han imputado un hombre de 53 años vecino de Antequera identificado como presunto autor de un delito de receptación después de ser sorprendido en una nave de su propiedad con más de 1.000 kilos de aceitunas cuya procedencia legal no logró acreditar. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa, la Guardia Civil se encontraba investigando la posible compraventa de aceitunas de procedencia ilícita en un paraje perteneciente al término municipal de Utrena, investigación en el marco de la cual realizó una inspección en esta nave. En el lugar los agentes hallaron dos contenedores con un total de 1.100 kilos de aceitunas de la variedad gordal. Al requerir a su propietario la justificación de titularidad de los olivos de procedencia guía o cualquier documento que justificara su procedencia o compra legal, resultó carecer de estos requisitos. Por todo esto, la Guardia Civil imputó a este vecino de Antequera, de 53 años, por un supuesto delito de receptación, tras lo que los agentes precintaron los contenedores. Y abrimos página política, lo hacemos con Izquierda Unidad, que ha sacado una memoria, un documento en el que se reflejan las conclusiones de la jornada sobre el banco de tierra que se han desarrollado en Antequera y que han reunido expertos y agricultores a nivel andaluz. Más de 760 hectáreas de la comarca de Antequera podrían formar parte de este proyecto. Izquierda Unidad celebró una jornada a nivel andaluz sobre el Banco Público de Tierras en el Museo de la Ciudad de Antequera, donde se dieron cita a miembros del partido, así como organizaciones agrícolas y sociales. El encuentro fue presidido por el coordinador andaluz, Antonio Maillo, quien aseguró que Andalucía cuenta con 10.000 hectáreas idóneas para este Banco Público de Tierras. El acto fue encaminado a la configuración de un nuevo modelo económico en Andalucía a través de medidas que generen empleo de forma inmediata en el ámbito rural. Se trata de dar uso a propiedades públicas a favor del tejido productivo a través de la explotación de tierras por cooperativas que garanticen una correcta distribución. En esta jornada, según el coordinador andaluz, trataron de configurar a través de varios debates los modelos y propuestas sobre el Banco Público de Tierras, que posteriormente se debatirán en el Parlamento de Andalucía y en el Gobierno andaluz. En primer lugar, el propósito de Izquierda Unida es establecer un diagnóstico sobre la cantidad de hectáreas que a lo largo de Andalucía son de titularidad pública, apostando por el modelo de explotación de uso para, a partir de ahí, establecer las fórmulas que configuren el modelo definitivo y regulado en norma. Además, Antonio Maillo destacó la posibilidad de dar comienzo a este sistema a través de fórmulas de carácter inmediato y experimental que ayuden a la progresiva implantación del uso de tierras públicas. Se trata, según el coordinador, de una prioridad, dado que el nivel de desempleo en la comunidad autónoma es alarmante. Entre las conclusiones de esta jornada destacan la de priorizar la producción agrícola ecológica para avanzar hacia un nuevo modelo, combinándola con la agricultura convencional según la realidad de cada territorio, así como fomentar desde la Administración los canales cortos de comercialización a través de cooperativas, comedores escolares, huertos familiares o comunitarios. También acordaron fomentar los mercados locales de productos ecológicos, así como la creación de un centro de investigación y desarrollo de la agricultura ecológica y la puesta en marcha de un banco público de semillas. Y hablamos hoy también del Partido Socialista a nivel local que ha denunciado que más de la mitad de las casas de Antequera se quedarían fuera de la ayuda al impuesto de bienes inmuebles que va a desarrollar la Diputación de Málaga. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Antequera ha reunido a los medios de comunicación para expresar su rechazo ante la bajada del IBI por parte del Gobierno local en manos del PP, ya que lo califican como una mentira más de nuestro alcalde. Según la portavoz Rosa Torres, si el alcalde Manolo Barón realmente quisiera bajar el impuesto de bienes inmuebles a su ciudadano podría hacerlo, ya que sin que el Ayuntamiento pierda ingresos podría volver a establecer el nivel del 0,78 que existía cuando el PSOE gobernaba la ciudad. Desde el PSOE aseguran que el 75% de las viviendas de Antequera se quedan fuera de la subvención del IBI anunciada por el Partido Popular en la Diputación de Málaga. Torres apunta además que el alcalde solo ha perseguido a hacerse la foto sin preocuparse de la real trascendencia de la medida. La memoria que presenta la sección tributaria de este ayuntamiento es prácticamente el doble. El doble. Le voy a dar a ustedes los datos para que puedan anotarlos tranquilamente y no voy a marear a quienes nos están viendo con los datos. Quédense. La subida del valor catastral de los inmuebles en Antequera que se ha aplicado a partir del 1 de enero de 2013 y que se va aplicando año a año durante 10 años al 10% cada año significa el doble prácticamente de ingresos para el ayuntamiento. Yo le pido al alcalde de Antequera, le pido al señor Barón que siga haciendo cuentas y que haga una cuenta que para nosotros es la que vale. La que sin que el ayuntamiento pierda un euro de lo que venía recaudando por el IBI le haga la bajada correspondiente al tipo para que los antequeranos y antequeranas que tienen una vivienda en esta ciudad sabemos que hay otros incluso responsables del equipo de gobierno que no tienen vivienda en esta ciudad y que pagan los impuestos en otras ciudades. Además desde el PSOE han querido tratar el tema del desempleo en Antequera el cual ha bajado en septiembre en 10 personas. Torres asegura que se trata de un mal dato pues septiembre siempre es un buen mes para el empleo en Antequera ya que comienza la temporada de fabricación de mantecaos además de las obras del PFA que ya se han puesto en marcha. Aseguran que 4.777 parados es una cifra inasumible ya que detrás de ese número se esconde la caída del consumo y situaciones de familias en situación de gravedad. Culpan al alcalde de no reaccionar ante este dato ya que según Torres, Barón y su equipo se niegan a salir de la burbuja de poder sin escuchar las necesidades de sus vecinos. Por su parte la concejal socialista Dolores García asegura que esta inaccesibilidad al alcalde se demuestra en un caso concreto. Se trata de la familia de un niño que sufrió un accidente mientras jugaba en un parque público. Aunque el ayuntamiento se apresuró a solucionar el desperfecto nadie del equipo de gobierno se puso en contacto con la familia para preocuparse por la salud del menor. La familia se resiste a iniciar una disputa judicial ya que el coste de la misma les resulta difícil de afrontar siendo la principal queja el desinterés del alcalde y sus concejales de lo que ocurre en la ciudad, según García. Más que por la posible indignación que pudiese tener la madre tuvo un tiempo que parar su trabajo para atender a su hijo pero más allá de la indignación de la familia la no preocupación de su alcalde el no haber ni una llamada para preocuparse y qué consecuencia tuvo esa caída. Sí agradece que la policía local si la llamara días después para preocuparse por su chico que también los quiere trasladar pero la indignación es la no preocupación del alcalde la no preocupación del concejal de deportes que sabía que en una de sus instalaciones su hijo había sufrido esa caída y ahora está si denunciara el hecho en el juzgado son una familia bueno, con los recursos de una familia trabajadora. Desde el PSOE aseguran que el ayuntamiento gastó 20.000 euros en el parque infantil de Plaza de Castilla a pesar de existir una zona de ocio infantil a escasos metros en el Paseo Real. Denuncian que estos 20.000 euros podrían haberse dedicado a la creación de empleo para solucionar desperfectos en parques infantiles y espacios deportivos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. Los responsables de Asuntos Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Antequera han visitado la casa de acogida La Retama que ha puesto en marcha la Asociación Mundo Infantil en la calle Carretero. Se trata de un proyecto en el que habitan unas 10 jóvenes de entre 15 y 17 años. En el día de ayer el Teniente de Alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud José Luque y la Concejal de Vivienda de Participación Ciudadana María Dolores Gómez realizaban una visita al Centro de Acogida La Retama que la Asociación Mundo Infantil tiene abierto en la calle Carreteros. Durante la misma estuvieron acompañados por la presidenta de Mundo Infantil Pilar López de Uralde y por el director del Centro Antonio Ramírez teniendo la oportunidad de conocer de primera mano la labor social que se desarrolla en torno a la acogida de menores de edad en situación legal de desamparo. En la actualidad el Centro Antequerano de Acogida La Retama da cobertura a 10 personas con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años todos ellos inmigrantes no acompañados procedentes del vecino país de Marruecos. Y el próximo 7 de octubre se abre una nueva edición del taller de escritura que pone en marcha un año más el Ayuntamiento de Antequera. La Teniente de Alcalde Delegada de Cultura Ana Cebrián informa del inicio este lunes 7 de octubre de la nueva temporada del taller municipal de práctica literaria de Antequera. Esta actividad que se incluye dentro de los numerosos y variados talleres municipales organizados por el área de cultura se desarrollará todos los lunes a partir de las 6 y media de la tarde en el Centro Cultural Santa Clara. El taller municipal de práctica literaria seguirá apostando con firmeza en el curso 2013-2014 por el patrimonio literario de la ciudad manteniendo para ello los ejes centrales del programa al tiempo que introduce un par de novedades tales como el encuentro con autores y la realización de un blog colectivo en la estructura del mismo novedades enfocadas a reforzar la metodología y la consecución de los objetivos marcados. Gracias a este taller el alumnado podrá adquirir todas aquellas herramientas narrativas necesarias para la escritura de un relato corto o novela herramientas como el uso del punto de vista los tipos de los narradores la construcción de personajes literarios el manejo del tiempo narrativo y espacial por citar algunos ejemplos también podrán conocer los distintos mecanismos enfocados al fomento de la creatividad estudiar los géneros y subgéneros literarios conocer los principales movimientos literarios y analizar la trayectoria profesional de diversos autores además para esta edición se mantienen actividades complementarias como el circo además para esta edición se mantienen actividades complementarias como el ciclo de cine literario y club de lectura reflexiva o crítica y la ciudad ha celebrado un año más el certamen de cortometraje la gala final se desarrolló el pasado sábado en el teatro municipal torcal más datos de los ganadores los trae nuestro compañero Javier Subir el teatro torcal de Antequera acogió la noche del sábado la entrega de galardones del decimosexto concurso nacional de cortometraje ciudad de Antequera la gala organizada por el área de cultura del ayuntamiento de la ciudad acogió a cineastas y personas ligadas a la cultura tanto en Antequera como en el resto de España presidía el acto el alcalde Manolo Barón la teniente de alcalde de cultura Ana Cebrián y la directora territorial de radiotelevisión andaluza Carmen Beamonte tras la entrega de premios se procedió a la proyección de tres de los cortos premiados siendo muy aplaudidos por el público el premio a mejor cortometraje del certamen ciudad de Antequera fue para la obra hibernation de John Miquel Caballero el mejor cortometraje local fue el barman del joven antequerano Miguel Ángel Almanza que no haya dado el premio no quiere decir que el corto mío sea el mejor de Antequera quiere decir que el jurado lo ha dado por ahí este año pero ya está que los demás que hacen cortometraje en Antequera que siguen haciendo y que un premio no tiene que determinar si sigue o no sigue haciendo cortometraje que a ver si el año que viene nos llevamos al gordo un local el galardón al cortometraje con valores sociales y críticos recayó en la obra Es un buen chaval de Juan Ferandrés y Esteban Roel la radiotelevisión andaluza por su parte entregó su premio a la creación audiovisual andaluza 2013 siendo el afortunado Suso Hernández con su corto Ciudadano Torralba el mejor cortometraje de animación fue para Alfrediana de Juanma Sánchez por último el premio del público se lo llevó la directora Carmen Gil con su corto Cosas de niños y el galardón especial del jurado fue para los cortos vecinas de Eli Navarro y 12 segundos de Javier Pérez Es un aspecto quizás expresamente puro de lo que es el cine el corto es donde los más jóvenes donde los directores más incipientes con menos experiencia se atreven a desarrollar su afición por el cine pero sin embargo en una antítesis un poco sorprendente es donde los más afamados directores los que pueden tener mayores logros en el mundo de la cinematografía pues posiblemente sea lo más complicado de condensar una imagen o una idea o una o una o una expresión de lo que quieren reflejar en la gran pantalla desde el ayuntamiento de Antequera desde el área de cultura tenemos un empeño que es el mantener el certamen pese a todo pese a las dificultades pese a los momentos lógicamente desfavorecedores desde el punto de vista económico que estamos pasando Y seguimos hablando de cine y es que esta mañana se han entregado ya los coches oficiales del Archidona Cinemán que se inaugurará el próximo sábado 5 de octubre unos vehículos que ha cedido el grupo Antequera Motor El grupo Antequera Motor ha presentado junto a la organización de Archidona Cinema los cuatro coches oficiales que cederán para esta edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo que dará comienzo este fin de semana en la localidad de Archidona Los modelos son un Renault Clio un Renault Fluence un Nissan Casaki y un Renault Twizy Entre los asistentes Francisco Javier Bravo Juan Carlos García y Trinidad Luque de Antequera Motor así como Francisco Javier Toro director de Archidona Cinema Desde el festival ha mostrado su agradecimiento a la empresa antequerana que por segundo año colabora con el desarrollo de la muestra de cine Y que es que ya queremos y agradecerle públicamente ya la colaboración de la firma y antequera Motor que ya pues por segundo año pues ya se están colaborando pues con la muestra de cine de Archidona sabemos que es en tiempos de crisis es importante aún más las colaboraciones y ya nosotros el ayuntamiento queremos y aprovechamos ya lo de las oportunidades que nos ofrece para dar la gracia y bueno pues para seguir trabajando conjuntamente que se trata de promocionar los audiovisuales de Andalucía pero también promocionar toda la empresa y toda la riqueza de Archidona de Antequera y de toda ya la comarca de Antequera porque creemos que todos tenemos que ir de la mano yo sin más que darle ya las gracias públicamente porque es digno y es muy importante para el ayuntamiento de Archidona y también para todos los archidoneses y archidonesas contar con la firma y Antequera Motor como vehículo y oficial de la décima sedición del Festival de Cine de Archidona Según Antequera Motor es un placer poder colaborar con un festival tan consolidado que además persigue la promoción del cine más cercano el que se crea en Andalucía la empresa además se encuentra en puerta de la celebración de su 25 aniversario en una muestra ya consolidada por décimo año del cine de Andalucía y del Mediterráneo y por los profesionales que son tanto Blas como su equipo pues nosotros encantados nos encanta trabajar con un grupo de personas que hagan actividades en Antequera y Comarca para nosotros Archidona es un punto neurálgico para nuestro grupo Antequera Motor llevamos ya 25 años cumplimos en marzo del año que viene con Renault con Dacia y hemos incorporado Nissan a nuestra oferta de vehículos y nada disfrutar del certamen y animar a todos los Antequeranos y por supuesto Archidona S y toda la comarca para que disfruten de este certamen con nuestros vehículos oficiales y seguimos hablando de las actividades previas que se desarrollan durante estos días sobre la Archidona Cinema que se ha convertido ya en un referente dentro de este arte a nivel andaluz concretamente en estos días se puede ver en la sala de exposiciones del ayuntamiento una muestra en la que recoge distintas visiones más de una veintena del cine español durante todas las épocas Visiones de películas españolas de todos los tiempos realizadas bajo la técnica del grabado se pueden ver en la exposición 24.es Cine Español realizada por el artista lucentino pero afincado en Archidona Paco Ayala Esta muestra se incluye dentro de las actividades paralelas a la décima edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema que comienza este sábado 5 de octubre El concejal de Cultura y responsable del festival Francisco Javier Toro ha destacado que esta colección de grabados nos permite conocer 24 miradas en torno a instantes del cine español Así se pueden ver fotogramas de películas de Luis García Berlanga Luis Buñuel Pedro Almodóvar Julio Meden Mario Camus Pablo Berguer Pilar Miró Carlos Saura Fernando Trueba Alex de la Iglesia o Benito Zambrano entre otros Junto a las 24 obras se puede ver una instalación que recoge los instrumentos que Ayala utiliza para hacer sus grabados afirmó el Edil El primer teniente de alcalde Francisco Jiménez ha animado a los archidoneses a que visiten esta exposición que ofrece una nueva visión sobre el cine El alcalde Manuel Sánchez por su parte ha señalado que Archidona Cinema tiene diferentes aspectos y que uno de ellos son las exposiciones relacionadas con el mundo del cine que se llevan a cabo durante el festival Y como siempre antes de despedirnos repasamos la información de servicio público Pues hasta aquí el repaso a la información de este día como siempre recordarles que mañana volveremos con toda la actualidad de Antequerela Comarca como siempre aquí en Antequera Televisión hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!